Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos El amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada hay que explicarte Que el beso que te gaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo Los besos que te digo, no repitas jamás Por compasión, une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos de nuestro corazón No me preguntes nada Que nada hay que explicarte Que el beso que negaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo Las cosas que te digo, no repitas jamás Por compasión, une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos de nuestro corazón Y cuenta los latidos de nuestro corazón 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 De nuestro corazón